Hola amigos, hoy vamos a preparar un rico té de piña casero, después que ustedes hayan lavado muy bien una piña, miren la cáscara está muy limpia, procederemos a hacerla trocitos para ponerla en agua caliente con canela, jengibre, anís estreito, esto es un té de mucho beneficio para nuestro cuerpo, nuestro organismo, mejora el sistema inmune, ayuda a perder peso, es muy bueno para los dolores de las articulaciones si es que sufres de artritis, tiene antioxidantes, tiene vitamina C, es excelente para nuestra digestión y un buen antiinflamatorio, obviamente tenemos que cuidarlo un poco con la comida, no olvides por favor amigos suscribirte al canal para que youtube te pueda pasar más videos, de aquí una vez que hayamos hecho trocitos pues lo pondremos en la olla con nuestras especies y agua caliente. listo amigos, aquí tenemos litros y medio de agua, procederemos a agregar la piña, las cáscaras y las especies, he picado un poco el jengibre, lo dejaremos aquí por aproximadamente 10 a 15 minutos que hierva. bueno amigos, aquí está, después de unos 15 minutos, hay un aroma muy rico aquí en toda la cocina, ya tenemos nuestro té, recuerden que tiene vitamina C, antiinflamatorio, es muy bueno para aquellas personas que sufren de artritis para disminuir los dolores y tiene muchos beneficios, listo para servirme. adiós